Bueno, Claudio, Daniel, ¿cómo están? Bien, bien, la verdad, después de casi 20 días de montaje, muy entusiasmados a la expectativa de que la ciudad reciba algo al más alto nivel mundial, porque esta muestra es de un tamaño y de una producción que la verdad no es fácil que se pueda llevar adelante, esto es exactamente igual que lo que se montó en Buenos Aires, que lo que se montó en San Pablo, que lo que se está montando en este momento en Montevideo, o sea, pone a Rosario en un lugar muy importante de disfrute, de familia, de vivir lo que se vive en las capitales más grandes del mundo. ¿Cómo definirían ustedes a Blow Up? A ver, entra dentro de un fenómeno que le hace exhibiciones, que es un fenómeno hoy dentro de las industrias culturales, en particular del arte inflable, en este caso, que representa un fenómeno que existe, se llama Kid Adulting, que permite que los adultos disfruten como chicos y en plan familiar, creo que en lugar de ser sujetos pasivos, es venir y entregarse el juego con los hijos, con los nietos, es muy también, nos ha pasado en otros lugares, el grupo de adolescentes, de universidad, Tario, despedida de solteros, o sea, da para un montón de alternativas, a partir de que son varias salas, y que a Rosario vino la mejor versión, donde tenés cuestiones que van a lo sensorial, de lo visual, como acá queremos un fenómeno de precipicio, con cuestiones, con lámparas chinas que al toque cambian de color, tenés cuestiones muy lúdicas para saltar con proyecciones inmersivas, está el pelotero gigante, hay mucha tecnología en los cascos de realidad virtual, donde vos sentís que golas en un globo aerostático, con una producción fílmica realizada para tal fin, y tenés todos los espacios que afortunadamente la rural Rosario o la ex-rural Rosario nos permite que podamos haber desplegado todo lo que había potencialmente para exhibir, y por lo cual llegamos a Rosario con la mejor versión. Es un gran quita estrés para grandes también. Muy lindo, es para disfrutar tanto grupos de amigos, como grupos de adolescentes, como la abuela con el nieto, como… Volvemos a ser todos chicos acá, eh. Es que hace falta eso. Sí, total, total. Hace falta, y está puesto, como dice Daniel, en la mejor versión posible, acá no hay un lado B de lo que se vivió en San Pablo, ni lo que se vivió en Buenos Aires durante 8 meses, con un éxito arrollador. Es para que la gente sienta un momento de verdadero disfrute de estar con los amigos, con la familia, y viendo cosas increíbles. ¿Invitamos a la gente a que se acerquen estos días? Sí, hay un tema que también es importante destacar, que para que disfrute sea real, nosotros segmentamos por turnos horario, porque se disfruta en la medida que tengas el espacio para disfrutar. Lógico. Nosotros pondríamos más de determinada gente, que por ahí por la demanda pudiéramos, la verdad que la gente que la está viviendo no la pasaría tan bien como con los cupos limitados que damos, para que no haya esperas muy largas, y para cada experiencia tengas que hoy, estamos ahora, y yo veo los cuatro planos, y me veo con los cuatro paredes espejadas, más arriba espejado, o sea, esto requiere de capacidades limitadas, esas capacidades limitadas hacen que se venda por cupos horarios, la venta se hace a través de Ticketake, con venta anticipada online, si hay alguna, si quiere algún espacio se venderá en la boletería, pero, en general, la recomendación es que se venga con el ticket, porque, afortunadamente, las respuestas que estamos teniendo hasta la venta es excelente, y tenemos una expectativa de que esto se siga cumpliendo de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.